esta conversación almudena solamente voy a dar un paso atrás y ese es y quisiera hablar un poquito del 2016 en donde todo lo que yo también me documenté vi que habían cerrado un fondo en 35 millones de euros de esos 35 millones de ese 2016 son varios años estamos hablando de varios años cuéntame cómo ha evolucionado el fondo y cómo has evolucionado tú como persona sí que es verdad que durante todo este tiempo lo que hemos hecho mucho además de hacer nuestra actividad inversora hemos invertido en en alrededor de 30 compañías hemos hemos analizado pues más de 600 700 proyectos o sea hemos tenido relación con muchísimos centros de investigación y universidades también hemos podido analizar el ecosistema europeo el cómo estábamos aquí en españa cómo estaban en otros países qué es lo que a nosotros nos interesaba y otros fondos de science equity que son fondos de transferencia tecnológica antes llamados en otros países cuál era nuestra situación y un poco yo creo que lo que hemos evolucionado es que nos hemos posicionado como como un fondo dentro del mundo del science equity que cree que queremos crear comunidad que queremos crear pues esta industria del science equity posicionarla no porque creo que osvaldo como todo hay que hay que también dar visibilidad a lo que haces y el mundo del capital privado que a lo mejor bueno pues como ahora es el private equity del venture capital pues que vea al science equity como ese nuevo asset class no entonces yo creo que lo que hemos evolucionado mucho aparte de la operativa como te hemos dicho aparte de bueno pues desde el trabajar el día a día con todas nuestras participadas que es un trabajo muy intenso es en crear comunidad en estar todos los fondos de science equity europeos unidos y hacer crecer esta industria hay que meternos por ahí el science equity eso me encanta vi que pusieron ustedes la bandera esta es nuestra bandera me aparece súper importante sabes que que hay en tu agenda ahora mismo bueno me refiero con cosas en tecnologías en ciencia que estás buscando que digas esto tiene que cambiar el mundo pronto pues lo bueno que tiene la ciencia es eso nosotros tenemos retos no la naciones unidas no lo digo yo lo dice naciones unidas lo que ha dicho es tenemos unos retos delante nuestros retos de sostenibilidad retos medioambientales energéticos de todo y son retos porque no hay tecnologías a día de hoy en el mercado disponibles para solventarlos porque si no pues ya no tendríamos retos entonces lo que ha dicho naciones unidas es que la ciencia es el es la llave es la llave para poder resolverlos y efectivamente es lo que hace viable lo que nosotros tenemos en mente es pues esos objetivos de desarrollo sostenible que se han marcado para gestionar mejor los residuos para para gestionar mejor el agua para poder dar respuestas pues a una mejor una mejora energética todo lo que nos afecta a nivel de sociedad la respuesta está en la ciencia y be able el science equity lo que hace es transformar identificar en ciencia esas tecnologías y transformarlas y transformarlas en esas soluciones que yo es lo que digo porque parece que lo que hace es el juego parece que es como desde la nasa no 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 al final aunque las tecnologías sean muy complejas la solución es muy sencilla el producto al que nos transformamos es sencillo porque tiene que dar una respuesta a alguien algo que está en nuestro día a día no entonces pues qué tecnologías nosotros buscamos pues nanotecnologías materiales avanzados fotónica micro y nano electrónica biotecnología 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 industrial computación avanzada aquello que que sale de la ciencia tal cual y que tiene ese potencial de transformar la sociedad y permíteme preguntar lo siguiente digo al final tú tienes estos inversionistas que están esperando un rendimiento cierto porque ellos te confían un recurso y bueno a 10 años a 5 o a lo que sea pero se busca este rendimiento dime una cosa cómo encuentras cuando cuando vas con estos investigadores con estos yo les llamaría founders porque son fundadores de una compañía de alguna manera o de alguna tecnología o de alguna iniciativa cómo los encuentras normalmente te pregunto porque no necesariamente un científico tendría que ser un buen empresario o viceversa un empresario tendría que ser un o sea si sabes entonces no me imagino cómo los encuentras qué es lo normal con ellos cómo los empujas para que sean exitosos por ahí va mi pregunta sabes pues esto es muy buen es muy buena pregunta osvaldo porque yo creo que es una de las claves a ver yo yo soy ingeniero de teleco doctora en biología molecular yo he trabajado en ciencia y dejé la ciencia porque quería hacer algo con la ciencia entonces una cosa de las que entendí después fui emprendedora creé este tipo de empresa pegué todas las tortas del mundo y aprendí que funciona que no funciona y después pues llegué al mundo del venture capital entonces una de las cosas importantes es que a diferencia a lo mejor de otro tipo de tecnologías como pueden ser las las tic vale donde bueno pues tú tienes una idea y entonces esa idea tú eres un emprendedor que creas la empresa esto es diferente esto sale de un centro de investigación donde un investigador que quiere ser investigador le encanta hacer inverses investigadores tiene una carrera exitosa quien ha descubierto algo entonces hay que ayudarles también a que eso pueda llegar a la sociedad sin que tengan que abandonar a lo mejor lo que ellos creen lo que ellos les gusta entonces nosotros somos un fondo que no solamente es no solamente aporta dinero a las compañías lo que nosotros también hacemos es crear compañías que sean viables e independientes no eso es muy importante y crear el equipo nosotros creemos que hay que crear equipos balanceados donde seguramente parte de la de los doctores ingenieros que estén desarrollándolo en el centro de investigación pasan a esta compañía para seguir desarrollando desde allí toda la tecnología pero normalmente hay que complementarla con otros perfiles más a lo mejor de negocio y que en conjunto haciendo un buen equipo puedan salir adelante llegar llegar a conseguir que esa tecnología se convierte en un producto y llegue a mercado no entonces yo creo que es fundamental el ayudarles a estos investigadores a que tengan una vía para poder para que puedan ver sus tecnologías en el mercado y crear equipos nuestra creo que crear equipos es muy importante osvaldo totalmente fíjate que qué bueno que dices eso porque yo también tengo en la cabeza que el dinero es un commodity lo vas a conseguir de alguna parte te lo van a dar sabes pero lo realmente valioso y el poder que está en eso en el equipo en el founder en la persona que lleva todo esto a un mercado en el que lo hace realidad en el que lo escala entonces casi me contestaste la siguiente pregunta pero vámonos a lo siguiente que voy a almudena que estoy disfrutando mucho la conversación contigo muchas gracias a ti es probable que por todo esto de covid del año pasado en el 20 ahora en el 21 que parece que ya vemos la luz no en el túnel como que hay parece que ya es probable que se venga una recesión en muchos países y lo estás viendo lo estás considerando ya lo platicaste con tu equipo con tus socios estos temas de recesión que piensan hacer almudena y en en viejo a ver siempre bueno cuando cuando hay una incertidumbre en los mercados yo creo que eso no es bueno no para para las empresas para tomar decisiones de inversión para para bueno también para que empresas grandes apuesten para trabajar con pequeñas en desarrollo de nuevos soluciones no es a eso siempre afecta pero también yo creo que que todo esto nos ha traído también un lado positivo y es que más que nunca más que nunca osvaldo hemos visto que que la ciencia no es de cuatro bueno cuatro enamorados de la ciencia la ciencia es fundamental para la sociedad es el futuro es el futuro que marcar es el futuro de una sociedad la la ciencia tiene que ser un motor económico para para un país y entonces creo que es un momento muy bueno para para bueno asentar lo que estamos haciendo es así que queremos tener un futuro si queremos tener un sistema productivo que sea competitivo un sistema productivo que sea más pues que se sostenga mejor frente a crisis de cualquier tipo sean financieras sanitarias medioambiental que es la que nos tiene en un futuro tenemos que construir un tejido productivo avanzado que sea competitivo que dé puestos de trabajo bueno pues para 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 crear riqueza para crear valor no en la sociedad entonces no ha podido llegar el mejor momento el science equity entonces bueno siempre hay que ver el lado positivo y bueno y trabajar por esa parte no totalmente acuerdo la verdad que sí ha cambiado bastante todo lo que ha sucedido por la pandemia pero han florecido unas oportunidades bien interesantes y me encanta que lo hayas dicho no la importancia de los científicos en el mundo no y entender ese valor que tienen estas personas no más allá porque de pronto las sociedades nos vamos con con deportistas que no tienen nada de malo ser deportista o con artistas que no tienen nada de malo ser artista pero nuestros verdaderos rockstar si tendrían que estar entre los médicos los los investigadores definitivamente no bueno me voy acercando a las últimas preguntas mira que nos íbamos ahí rápido en esta conversación hay un punto que me encantaría explorar junto contigo en relación a cómo es este intercambio que tienes con los con los investigadores y con los founders como te digo o sea y en relación sobre todo a que que KPIs está siempre viendo Almudena que siempre es lo que te lo que te trae pendiente de estas personas que se sacan a ti que que este desarque los que KPIs de rendimiento siempre estás viendo a ver como antes has dicho es muy importante aunque seas un fondo de science equity el la rentabilidad o sea esto realmente es valdo solamente va a ser bueno una realidad si realmente es rentable y realmente a tus inversores lo que les das es invertir para obtener una rentabilidad con un impacto positivo no para cambiar las cosas no el poder el poner su dinero en movimiento para poder cambiar las cosas obteniendo un retorno no y por eso creo que tiene mucho impacto lo que hacemos entonces los KPIs son los corrientes que tiene un venture capital al uso añadiendo le otros que yo creo que son que son específicos de este tipo de inversión que es muy compleja o sea nosotros nuestras compañías Osvaldo son compañías que tienen tecnologías muy complejas que además necesitan tiempos de desarrollo son industriales no hay tiempos de desarrollo avanzados que además requieren capes requieren un conocimiento muy amplio no solamente de lo que es a lo mejor el negocio no el estrategia de negocio sino también de la parte de escalado de la parte de producción de la parte de la propiedad industrial es muy importante para estas compañías de tener una muy buena estrategia de propiedad industrial entendida de la manera más amplia como patente secreto industrial y demás entonces por eso yo creo que este tipo de inversiones al tener estos KPIs tan tan sumamente complejos es muy importante que se realicen a través de inversiones especializados como vía igual capital o sea fondos que realmente tienen una estructura y tienen un conocimiento para hacer un buen seguimiento y control de estas inversiones porque si no son inversiones muy complejas claro otro fondo no los entendería otro bici se cansaría en el esfuerzo no claro porque al final pues yo creo que a lo mejor en la parte en una parte más avanzada en empresas más maduras bueno pues el piel el balance todo eso es vamos una regla seguir aquí también pero adaptado a la situación no y vas controlando la evolución que la evolución sea correcta y demás entonces creo que bueno que ese 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 añadido de KPIs es muy importante y el saber hacerlo es fundamental para no robarte demasiado tiempo querida almudena bueno amigos de que interesante estamos de regreso con nuestra invitada del día de hoy Morena Trigo ella es partner y founder de Be Able Capital desde España que nos acompaña el día de hoy estoy bien contento como te he dicho con esta conversación estoy aprendiendo mucho y eso es muy bueno pero te voy a decir una cosa mientras yo investigaba acerca de tu persona pues he visto que has hecho muchas cosas bien interesantes no que estabas en ciencia que estabas en investigación de cáncer sí investigación de cáncer y yo estaba en el tenía trabajando así efectivamente increíble que eres muy joven que eres madre de familia e incluso te estuvieron impulsando en el 2018 para la mujer europa 2018 algo así es el calabón no 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 al final se presentaron muchas personas y ganaron bueno unas mujeres que eran de bandera o sea la verdad es que yo también las hubiera votado increíble pero bueno a donde voy con este comentario es cómo ha sido para ti en ser una mujer en estos temas donde tradicionalmente no hay tantas mujeres tomando decisiones y cómo ha sido para ti todo esto almudena la verdad es que desde siempre un poco la yo he ido haciendo lo que creía que tenía que hacer no y nunca a mí misma me he puesto ninguna limitación de bueno pues el el o sea nunca me he visto que no podía hacer algo no pues me iba a costar mucho siempre me lo he luchado todo mucho lo he trabajado y el esfuerzo es parte de mi día a ya no sé conseguir nada si no es porque te has matado para conseguirlo no pero realmente bueno yo yo la verdad es que he encontrado un una cosa aún unos acompañantes en toda mi carrera que me han ayudado mucho a crecer la verdad es que ahora yo en viejo el capital tengo tres socios david roberto y alberto y la verdad es que soy una persona más de ellos no es decir tengo suerte yo creo no porque porque he encontrado un entorno donde bueno pues no miramos y si es una mujer o un hombre no miramos el hecho de de pues como como somos como trabajamos no de hecho viejo el capital tiene muchas cosas así curiosas no porque o curiosas o un poco que se salen fuera de no lo que has dicho del mercado porque sí que está montado una de las founders es una mujer y eso es complicado de encontrarlo dentro del venture capital efectivamente pero después también nosotros tenemos cerca del 50 por ciento de nuestras participadas lideradas por mujeres que es también una cosa que en un mundo muy de este no de matemáticas ingeniería ciencia bueno pues normalmente eso es lo que se quiere promocionar bueno pues nosotros yo no sé si será nuestra filosofía el cómo vemos las cosas todos esas y esos milestones lo estamos superando no y de una manera pues la verdad que muy normal me encantó de escucharte y te voy a decir porque esta pregunta hace poco la discutí con una bc de latinoamérica una mujer también muy joven y por ejemplo yo le preguntaba hoy en tu portafolio de inversiones cuántos son cuántas mujeres founders cuántos hombres founders no o sea cuántos líderes y me decían no pues las mujeres un 10 por ciento los hombres son 90 entonces que tú me digas un 50 un 50 es increíble sí 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 la verdad es que estamos contentos con ella pero que te digo sueldo que no que todo ha salido de manera natural o sea no estoy contenta simplemente no sé decirte cuál es la clave para conseguirlo me encanta escucharte y te veo emocionada te escucho emocionada y yo sé que de alguna manera tienes una responsabilidad pues por estar ahí seguramente el jalar a más mujeres el sabes el empujar más fuerte todas juntas y todos juntos pues porque esto no es de más tuvo yo o sea o vamos todos juntos o no vamos sabes y eso me queda clarísimo y me encanta te digo el de la respuesta vayamos pues a la recta final como te había dicho ahora mismo en el foco de las compañías en las que estás invirtiendo de los investigadores has volteado a ver otras regiones más allá de europa o sea algo que va a ver en medio oriente algo a áfrica latinoamérica has visto algo en esos lugares sí que es verdad que somos activos y nos gusta hablar mucho con otros ecosistemas para entender qué necesidades tienen qué bueno pues un poco ver qué se está moviendo qué hay entonces sí que es verdad que en otros países de europa creo que poco a poco empezaremos a tener más presencia y también nos encantaría también en otros lugares de del continente no porque al final lo que nosotros hacemos es trasladar la lo que los desarrollos de ciencia a la industria al mercado y creo que eso es muy útil en muchos sitios entonces lo que es muy importante es entender el ecosistema no entonces dedicar tiempo a pues a ver en todos los actores que cómo funciona todo entonces nosotros sí que dedicamos parte de nuestro tiempo a ese tipo de labores no que poco a poco porque es la manera de construir poco a poco el futuro no las cosas no se construyen un día es las más van durando las más creciendo y quién sabe no al final cómo termina todo me encantó escucharte bueno bueno vamos a cerrar y entonces tres este tema de los 70 millones de euros como el segundo fondo que va a cerrar viejo debe estar súper ocupada y llena de ideas cierto sí sí no la verdad es que tiempo no nos sobra no algo importante es cómo la gente se está comunicando contigo de qué manera estás interactuando con esto porque te veo muy activa en en este link tienes tu correo electrónico tu equipo de comunicación que es fabuloso pero cómo se cómo están interactuando contigo sí la verdad es que creo que las redes es las redes sociales han convertido en un en un habitual de nuestro día a día también como has dicho nuestro departamento de comunicación no puedo estar más contenta con con ellas porque son lo mejor y nos ayudan muchísimo a visibilizar lo que hacemos y a comunicar de una manera sencilla porque por muy complejas que sean las tecnologías hay que comunicarlos para que todo el mundo lo entienda y después por otra parte creo que como todos nos hemos llenado la agenda de reuniones en zoom teams y demás plataformas porque como ahora no hay que moverse a ningún sitio ya ya no tienes ni tiempo ni de tomarte un vaso de agua no entre una y otra no yo creo que el mundo está cambiando hay que adaptarse y y eso también trae muy buena muchas ventajas no porque yo creo que que ahora inversores y demás están pues muy abiertos a a lo mejor a sin tener esa presencia física el considerarte como 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 una inversión posible y demás y utilizar las herramientas bueno pues que existen actual para para poder comunicarnos a la distancia no y poder hacer una viudil y llena distancia cosa que eso era algo impensable no antes de de la pandemia entonces bueno pues adaptarse hay que adaptarse a los tiempos osvaldo un último detallito almudena y tienes mucho que hacer tienes mucho que pensar tienes un gran equipo eres eres madre no yo yo había leído que sí tienes familia pero dime cómo cómo liberas todo eso que haces corres hace ejercicio duermes lees que qué haces para para no explotar como una palomita de maíz el ejercicio es muy importante a mí me encanta me encanta hacer ejercicio y además yo siempre digo que es que soy más lista cuando termino de hacer ejercicio no sé es como que te liberas o empieza a funcionar mejor el cerebro no después también yo creo que por lo menos para mí lo que me funciona es yo con mi con mi pareja con mi marido el poder compartir todo y el poder dividir todo porque al final no puedes llegar a todas las cosas y por último también creo que crear momentos no momentos en los que estás trabajando y estás a tope y estás con tu familia y estás a tope y intentas que todo tenga su tiempo porque si intentas todo el rato estar en todo al final te das cuenta que no has hecho nada y has estado joliada todo el día entonces bueno yo creo que esas tres cosas no compartir cuidarte hacer ejercicio para mí es fundamental y por último que todo tenga su espacio muchas gracias muchas gracias por esta conversación de verdad prométeme algo en el 2022 ya que se cierra esta ronda vamos a volver a platicar más venga encantada osvaldo encantada venga te la agradezco mucho pues ahí está amigos de interesante acaban de escuchar al moderna trigo ella es founder y partner de be able capital muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima